Hola mis amigas y mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita y muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en la hora en que me lleguen a ver en este video. Pues en este momento quiero hacer algo diferente, pues hoy es de mañana y pues quiero compartir con ustedes lo que voy a desayunar en este día y quiero grabar mi almuerzo, lo que voy a almorzar y lo que voy a cenar. Bueno, aquí en Guatemala, no sé en qué otro país lo hacen, pues aquí en Guatemala comemos tortilla los tres tiempos, así que espero que les vaya a gustar y pues vamos a empezar con el desayuno. Y otra cosa, pues no voy a hacer recetas difíciles o que lleven muchos ingredientes, no. Voy a hacer comidas fáciles, súper sencilla, como yo acostumbro siempre, como yo hago siempre, todos los días, pues eso es lo que quiero compartir con ustedes, lo que yo como, así que vamos a empezar a limpiarnos, a limpiar la estufa, limpiarlo bien y pues vamos a hacer, pues voy a hacer mi desayuno y pues voy a compartirlo con ustedes. Espero que les vaya a gustar este video, pues así como les dije, voy a hacer comidas sencillas, fácil y sobre todo económica. Así que lo que voy a hacer en mi desayuno en este momento, pues voy a hacer un poco de tomate, voy a hacer un poco de tomate, voy a hacer de tomar, voy a hacer un poquito de chocolate con leche para mi desayuno, tomate, huevo y quesito. Eso nada más simple y sencillo. Ya que el desayuno es la más importante del día, los alimentos que ingerimos por las mañanas es nuestra primer fuente de energía. Es por eso que es muy importante desayunar bien y sano, prepararnos comidas sanas, comer bien para que nos dé energía todo el día o hasta que llegue la hora del almuerzo. Bueno, pues mi chocolate ya casi está listo y mi tomate, como pueden ver, ya está listo, ya se doró bien. Lo puse en el sartén para que no manche mi plancha porque todavía tengo que tortear. Así que mientras que se cosa el chocolate, vamos a empezar a tortear un poquito para acompañarlo en nuestro desayuno. Bueno, ya vamos a empezar a tortear nuestra masa y pues en este momento tengo el negrito, la masa negrito, bueno nosotros le decimos ruchuach, ruchuach or que sería masa negrito y pues eso es lo que vamos a tortear en este momento para poder acompañarlo con nuestro desayuno. Bueno, ahora sí ya voy a empezar a hacer los huevos. Bueno, yo lo voy a hacer en torta y voy a usar margarina, a mí me gusta más la margarina y pues eso es lo que voy a usar en este momento. Bueno, ya casi se está calentando mi sartén, ya terminé de tortear, mi salsa ya está listo y pues hay muchas formas de cocinar, de preparar los huevos con salsita, pero yo en este momento lo hice lo más simple, sencillo posible, que es lo más común o lo más rápido que se puede hacer. Solo hice mi salsita por aparte, mi huevo por aparte, el huevo en torta por aparte y pues mi chocolate ya está listo. Y pues vamos a ver cómo nos queda este desayuno. Así quedó mi desayuno el día de hoy. Miren, aquí está la bebida, chocolate con leche, una salsa de tomate, huevo de torta y un pedacito de queso. Y no hacen falta las tortillas. Bueno, ese es mi desayuno el día de hoy. Así que nos vemos en el almuerzo a ver qué se me ocurre cocinar en el almuerzo. Bueno, mis amigas y mis amigos, pues nuevamente una vez más aquí con ustedes, así como les dije un video diferente. Y pues ya llegó la hora de hacer el almuerzo. Bueno, falta un poquito, pero en este momento o en el almuerzo voy a preparar un caldo de res. Entonces, regresando al tiempo pasado, pues yo me acuerdo que antes, cuando vivía con mi mamá, pues todos los lunes o solo los lunes comíamos carne. Porque el día domingo se iban a la plaza, hacían la compra, compraban carne y pues los lunes disfrutamos de carne, ¿no? Todo el tiempo. Es por eso que yo quise recordarlo en este momento. Hoy es día lunes y pues voy a preparar un caldito de res a mi forma. Yo sé que hay muchas formas de cocinar el caldo, pero en este momento yo lo voy a cocinar a mi manera. Así como les digo, pues hace mucho tiempo, en el tiempo pasado, regresando a ese tiempo, pues solo los días lunes comíamos carne y éramos muy felices. Pues nosotros en mi familia somos, mis hermanos somos siete. Pues gracias a mi papá, a mi mamá, pues nos pudieron sacarnos adelante. Y pues en este momento es simplemente es recordar cómo fue en nuestras vidas. Y pues nada, en este momento ya puse aquí mi carne. Pues todo está bueno. Hay personas que les gusta comer la carne de res un poco dura, pero a mí me gusta que salga bien cocidito. Así que lo puse en el fuego a las nueve y media para que se coza bien y almorzar a las doce en punto o a las doce y media por ahí. A la hora que se coza y pues es un poco duro. Así que ya lo puse en el fuego y pues en este momento voy a sacar las verduras para poder agregarle. Y de una vez le voy a echar su sal. Sal al gusto. Bueno, pues en este momento voy a empezar a preparar las verduras. Bueno, yo voy a usar el whisky o chayote. Zanahoria. Y en vez de papas voy a usar el cintle. El camote del whisky. Pues voy a usar esto en vez de papas. Voy a agregarle repollo. Y pues que creen, aquí tengo unos buicoy. Y pues también le voy a agregar a mi caldo de res, cebolla y tomate. ¡Gracias! 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 Y pues listo, ya está. Ya arreglé toda la verdura para agregarle a mi caldo de res. Solo lo que hace falta en este momento solo es ir a lavarlo. Así que... Bueno, pues en este momento puse una ollita para cocer el arroz. Bueno, eso ya sería un gusto porque antes no podíamos hacer eso, sino que echarle un poquito de fideo junto con el caldo. Pero ya en este momento decidí hacer mi arroz por aparte para acompañarlo con el caldo. Y pues a mi caldo le voy a echar consomé de res y le voy a agregar una costilla de res criolla. Eso es lo que le voy a agregar a mi caldo. Bueno amigos, ya llegó la hora de empezar a tortear mientras se coce el caldo. Entonces vamos a empezar a tortear. Ahora sí, vamos a echarle las verduras. Ya casi... Ya casi... Llega la hora. Y pues le voy a echar primero los jil. Ya miren, ya los fui a lavar, ya están bien lavaditos. Y pues le agrego los jil, la zanahoria, que son los que son un poco duros. Vamos a echarle las verduras. Vamos a poner la olla. Vamos a agregar la cibola. Lo tengo en cuatro partes. El tomate. por último voy a echar voy a agregarle el repollo y pues vamos a ver cómo nos queda y le voy a agregar un poco de tomate lo que había hecho en la mañana para que salga rojito que le quede un poquito de color a mi caldo. Así quedó mi caldo de res, mi arroz, ahí está mi arroz. Bueno amigos pues así quedó mi almuerzo miren aquí está mi comida y mi caldo de res y pues lo voy a acompañar con la bebida de fresco de sandía y aquí están mis tortillas. Bueno pues en este momento vamos a probar este almuerzo, este sagrado almuerzo, pues así como les dije pues recordé el momento donde vivíamos con mis papás el tiempo pasado pues día lunes comíamos carne pero no de esta digamos no de esta forma, yo me acordaba que solo le agregaban musquil, zanahoria y papas nada más y su fideo, ya no más verduras ahorita es un gusto lo que yo metí, hice arroz por aparte y le agregué coño y otras verduras más entonces para mí es una gran bendición comer de esta forma pues así como les dije y pues otra cosa es que antes cuando nosotros comíamos caldo o carne ese día cuando sobraba el caldito pues ese iba a ser nuestra cena y pues bueno yo lo sigo haciendo así como este caldo pues no me lo voy a terminar no lo vamos a terminar siempre queda para la cena así que ya saben ustedes cuál va a ser mi cena, qué va a ser mi cena, pues va a ser la sobra del caldo y pues déjenme aquí en los comentarios si ustedes lo hacen o no lo hacen y pues también si les gusta este tipo de video donde comparto con ustedes mis tres tiempos de comida déjenme aquí en los comentarios pues en este momento se lo hice desayuno y cena así que déjenme un like si les gustó el video y no olviden en suscribirse aquí abajito de este canal así que nos vemos en un próximo video chau